Tentándome Ella no está hablando pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas tanto ricas desde la cabeza hasta dos pies Viro pa' atrás Chávez Colón y tiene un hombre que es un cantor yo sé Pero dile que yo tengo una cuarenta y dile que yo vivo en guerra también No sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando la pista te mato No sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pista te traigo A tu baby te la confisco, arisco me importa en tu cara te deja visco Busca, me enamora cuando se toca Si tú no la calientas vas a besar otra boca Ella blanquita como la coca pero tú la tratas como una loca Qué pereza, sus ojos son azules torquesas Chegamos en la cama y en la mesa, real hasta la muerte Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pista te mato Sé lo que tú estás buscando, corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato, cuando una pista te mato Te robo a tu mujer sin manto En vivo los cubanos son arrojos Bebé si te cojo, te lo pongo y te alojo Te roto, no me cojo, en bribe yo la escobo Ella es celosa pero no es que envidiosa Si sola está aquí se considera una diosa Venía las metas hechas, ahora las tiene rehechas Pero muy segura, no está satisfecha Sin cojones, ella tiene corta la mecha Si estás bajo la muerte en la mano derecha Siempre que estoy con otra sospecha Pero lo que tú siembras lo cosechas Cuentándome Ella no está hablando pero su mirada está seduciéndome Está con cuatro amigas tanto ricas Desde la cabeza hasta los pies Viro pa' tracha de Colombia y tiene un hombre Que es un cantor, yo sé Pero dile que yo tengo una cuarenta Y dile que yo vivo en guerra también Sé lo que tú estás buscando Estoy corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato Cuando en la pista te mato Sé lo que tú estás buscando Estoy corriendo y fumando Cuando tú y yo te remato Cuando en la pista te mato Cuando en la pista te mato Estoy corriendo y muñeca Yo soy Foto Yo soy Foto ¿Qué pasa? Ha, 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 ha